Bienvenidos a un martes más del Extreme Tech Show, mi nombre es Oscar Roy, estoy muy feliz de estar aquí con mis amigos en un programa en vivo. Totalmente en vivo. Rico. Se acuerdan así cuando en el radio o la radio decían, son las siete con diez minutos. Sí. Transmitiendo en vivo con una potencia de diez mil watts. Desde el cerro del borrego. Monterrey, Nuevo León. Señor locutor, diga usted. No, todo eso. Todo eso. Llega de cierre. ¿Qué decían? Ajá. Desde, ¿Cómo decía? Se yergue imponente desde el volcán Irasú. Impresionante. Muy bien. Así estamos totalmente en vivo con las horas siete y once de la noche de un martes diecinueve de julio. Sí, julio. Diecinueve de julio. Diecinueve de julio. Estoy muy feliz de estar con ustedes, Faris, ¿Cómo estás? También súper feliz de estar acá con ustedes y con todas las personas que nos están viendo a través de Facebook y Twitch de Extreme Tech Costa Rica. Así es, importante siempre recordarles eso, transmite en vivo de manera simultánea en Facebook y en Twitch. Su plataforma de preferencia, ahí nos pueden ver, pueden escribir comentarios y demás. Y después aparecen los programas en YouTube, ya en un resumen. Sí. Posteados en YouTube, entonces también pueden vernos ahí si es que no nos ven en vivo. Michael, ¿Cómo estás? Ocupado. No, no es cierto, no es cierto. Bien, 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 chicos, chicas, ¿Cómo están? Estoy posteando que ya estamos en vivo para que se llegue la gente bonita desde casita. Contento, tenemos una bonita semana. Hoy vamos a hablar de gabinetes, es la primera vez que hablamos de gabinetes aquí en el Stream Tech Show. Ya habíamos hablado de gabinetes, pero en el canal de YouTube de Stream Tech tenemos un montón de modelos, ahí les estoy anticipando en la foto que estoy subiendo, y va a ser un programa interesante. Todas las dudas que tengan, háganlas. Todos los productos que van a ver aquí los encuentran ya mismo en Stream Tech, y pues disfruten el show, como siempre tenemos sorteo de estos headsets, que son unos ¿Qué? Unos Lamiados de Red Dragon. ¿Quién pone esos nombres? ¿Quién pone los nombres, verdad? Lamiados. Las cosas muy vulgares fuera del aire, pero son los Lamiados de. Lamiados. A ver, Faris, si tuvieras que nombrar estos headsets de acuerdo a tu experiencia vivida en la vida, ¿Cómo les pondrías? Los, iba a decir Mercurio, pero ya hay unos que se llama Mercurio, son de otra marca. Los Blanquitos. No, 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 Faris, no seas mentirosa. ¿No le vamos a poner a unos headsets blanquitos? No, claro que no. ¿Cómo le pondrías? Y ahora sí un nombre sí bien. White Dragon. Ve, qué lindo. ¿Cómo pone ese Dragon? Dragon. Ay, qué bonito, qué bonito, qué pronunciado. Open English. ¿Cómo les pondrías a estos Madrigus? Yo les pondría los Lam, los Lamidas dos. Lamidas dos. Sí, bien, ¿no? Lamidas dos. Los Faris, dicen aquí, dice, los Faris. Los Faris dos. Los Faris. Saludos, Carlos, saludos, el Gats, ¿Cómo estamos? Aquí estamos súper bien, si tienen preguntas, las pueden hacer. Bueno, ahí están los Lamia dos, los Lamiados. Ah, miados, claro, por eso era que no, por eso era que no, que te, que decías que era raro el nombre. Muy raro, ¿No? Muy raro, Lamiados. Bueno, por lo menos dice Lamiados, no dice los miados, que estaría, sería. Lamiados, dice. Sí. No, pero a ver, muy bonitos, la verdad. Ya los hemos hablado aquí, ¿Verdad? Sí, muy bellos, muy bellos, sí, sí. Buenos productos del Red Dragon. Sí. Pero bueno, se los pueden ganar hoy al final del programa en nuestras carritas de canicas en Marvel. Sí. Sí. En Twitch. Tienen que quedarse todo el programa. Sí. Aparte, tenemos este, en Chúlame la PC, vamos a conocer sus peces, y la Rosa de Guadalupe entregará un premio para alguno de ustedes. Para necesitar. No tienen una idea lo que yo estoy viendo desde este lado. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis gabinetes. Sí. Que van desde el doble Big Mac, hasta el Papitas Chicas. Sí. Así van todos, ¿No? Exacto. Yo nunca había visto uno del tamaño de que está hasta la derecha, y uno desde que está. ¿Puedes necesitarlo de una vez, Diego? Creo que está la cámara, ¿No? Sí. Para que se lo enseñes una vez a la gente para que vaya viendo lo que. Para que vean. Para que se lleven un teaser. Hay que poner algo para escala, para que se den una idea del tamaño de ese grande, sobre todo. Sí, sí, es que miren, ahí está, miren, ahí está en el aire ya, miren, está viendo el detrás de cámaras. Mira, qué maravilla. Esos son los pequeñitos. Sí, miren. Ahí está. Ahí está uno de los editores atrás, miren. Un empleado. Un empleado. Diego le está moviendo. No, estaba bien antes, Diego. Ahí está bien, ahí está bien, Diego. Ese empleado está hablando en el celular. ¿Puedes enfocarme al empleado? ¿Puedes enfocarme al empleado? ¿Está partiendo el tiempo en su celular, Ro? Para que le bajen el sueldo. Ah, pero lo está monitoreando en vivo. Sí, sí. Está monitoreando en vivo. Yo lo veo en WhatsApp. Muy bien, muy bien. Sí, sí, me está monitoreando en vivo. Pero bueno, ahí está, miren, desde ese tamaño, les digo, papitas chicas. Sí. Hasta, ve, para derecha me llegó. Vean nada más esa lavadora. Vean. Esa monstruosidad. Eso tiene un refrigerador adentro, ¿no, Michael? Sí, 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 sí. Pues son full tower, son gabinetes ahora sí para hacer diabluras con enfriamiento líquido sobre todo. Ahí está. Sí. Fais, los chismes de la semana. Aquí están los chismes de la semana, mi querido Ro. Sí, sí. Vamos a ver una musiquita de esa. Música de ventaneando y todo eso. Sí, es exacto. No, gente, bienvenidos a la sección de noticias donde siempre tratamos de traerles los últimos acontecimientos en el mundo de los videojuegos, tecnología, y más. Y es que vamos a empezar con marcas. Hoy una marca nos trajo noticias, y fue hoy. Hoy esta marca es noticias, la marca Corsair, que lanza su nueva línea de, bueno, nuevos monitores para su línea Xenon. Son monitores de 32 pulgadas en dos distintas resoluciones. Vamos a tener 4K gracias a Corsair, y también 2K, ambos, como les digo, de 32 pulgadas. Esto fue publicado en su página oficial. Ahí está el precio base. Esto, de nuevo, es en la página de Corsair. Pero están bastante bonitos. Son monitores que cuentan con tecnología Quantum Dot, que si mal no recuerdo, esta es la tecnología que nos trae casi que 100% en gama RGB y SRGB, y también en Adobe RGB. Ahí están, chicos. Tenemos, pues, más opciones en monitores, que yo espero muy pronto lleguen acá a Xtreme Tech. No sé qué les parece. Yo los veo muy bonitos. Sí, Xtreme Tech trabaja muy de cerca con Corsair. La base está interesante. No sé si me gusta o no me gusta. Está interesante, pero, o sea, se ve bien, digamos. Están caros. Debo decir que están caros. Habría que ver las especificaciones que tienen. Ahí dice 32 pulgadas, 4K, 144 hertz, creo que por ahí vi que decía IPS. Ajá, panel IPS. Eh, bueno, habría que ver este, habría que probarlo ya para ver tiempos de respuesta también, que recuerden que eso nunca lo, nos lo dicen. Trae una cámara ahí, una camarita. ¿Es una cámara? Es una cámara, dale, dale para arriba. Pas piernos, ¿es esa madre? ¿Qué es? Dale para abajo. Abajo, abajo, abajo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, Dani, ahí. Mounting point. No, no, es como de montura, así, de la base. Es pa' que esté bien firme. Michael, ¿tú utilizas los puertos USB de los monitores? Solamente para actualizar el firmware, pero sí, si es importante. Es que mucha gente piensa que es como para cargar el celular, como vos, como vos. ¿Así? ¿No era para eso? No. Ah. Pero para actualizarlo, sí, es decir, es como los, vamos, como los celulares, como lo que sea, que se actualiza el firmware. Entonces, ¿cómo se dice, Faris? Perdón. ¿El qué? El firmware. Firmware. No, no creo que se diga así. Firmware, no sé, la verdad. ¿Cómo se dice? Firmware. Firmeware. 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 Vamos a Latinoamérica. Con este proceso de conectividad de VHB. A ver, entonces, pues, para eso se usan, Roa. Bueno, pues, si puedes cargar tu celular, pero pues, para eso se usan. Para las dos cosas. Sí, pero bueno, ahí están los entonces los Corsairs, ¿no? Recuerden que Sony también está entrando con monitores y, ojo, esta noticia de NZXT también está entrando con monitores. Ya solamente faltan monitores Intel. InSone. Ah, los InSone de Sony. Sí, 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 está bien. Vamos a continuar porque Corsair hoy decidió anunciar muchísimas cosas y también nos anuncian que van a contar tanto sus periféricos como su software de El Gato con la tecnología de Envidia Broadcast. Ustedes recuerdan un programa hace un tiempito atrás que nos trajo Michael la tecnología de Envidia Broadcast, que vimos todo esto de cancelación de sonido, les hicimos la prueba y todo aquí con todo el sonido y todo eso, pues resulta que Corsair se une con Envidia para ya implementar esta tecnología en sus headsets, en sus micrófonos y en todos los dispositivos de El Gato. Está bastante bien, la verdad, lo veo súper bien porque ahora todos los usuarios que tengan periféricos Corsair con una tarjeta o una GPU Envidia, automáticamente van a tener una actualización donde sus dispositivos Corsair, pues ya van a tener todas estas maravillas de Envidia Broadcast automáticamente. Sí, súper, súper bien. Está muy bien porque no tienes que descargarte el programa ni instalarlo. O sea, vamos, para una persona que no tiene, digamos, muchísimo conocimiento de esto, el hecho de poner una cámara que ya tenga ahí mismo en su software, este, ¿cómo se dice, Faris? Software. Ajá, así se dice. Que no tenga en el software, este, o sea, que ya tenga esa opción de cambiar el fondo, de que te siga la cámara, recuerden aquel movimiento de la cámara que nos había asombrado mucho, o en los micrófonos de El Gato que ya traiga la opción de, o de Corsair más bien, que ya tenga la opción de su presión de ruido, de, vamos, etcétera. Está genial que no tengas que descargar el Broadcast, porque ¿cuál es el problema de esta tecnología de Envidia? Que yo creo que mucha gente no la usa porque desconoce de ella. Nosotros que somos unos ñoños nerdos clavados en el asunto, sí lo sabemos, pero así le preguntas a un abogado que probablemente no tenga nada que ver con gaming, se va a asombrar de saber que existe esta tecnología y es gratuita y la puede usar sin ningún problema. Entonces, sí, está muy bien que la pongan ahí, Roa. Sí, sí, incluso en llamadas con gente que debería de saberlo, no lo sabe, y ahí está el sonido de fondo, ¿no? Sí. Ahí está el restaurante de fondo, y la construcción de al lado. Sí. Los perros ladrando, y lo que dice Michael, el Zoom, este dinámico, me acuerdo, estaba buenísimo. Sí, que te sigue. Sí. Estaba bien bien, pero bueno, buena noticia. Tiene, Broadcast tiene también algo que lo vi hace poco, que es el tema de los ojos. ¿Ustedes vieron eso? Que uno puede, que uno puede estar, no te pone los ojos rojos. Ah, bueno. Uno puede estar leyendo un script para las personas que hacen videollamadas, qué sé yo, dando clases o algo así, que tienen que estar leyendo, pues a Envidia se le ocurrió la idea de tener esta característica de que los ojos están viendo a la cámara. Te pone unos ojos que ven a la cámara. Eso está medio. Ah, eso está bueno para copiar. Exacto, güey, tú leyendo hacia abajo y los ojos viendo de frente, así muertos. Claro, está bueno. Sin alma, tus ojos sin alma viendo de frente. Como los lentes de Homero en el trabajo. Y la boca también, para la gente que está usando un traductor, no estás hablando tu idioma nativo, sino que lo que te pone es una boca con la gesticulación. ¿Dónde sale eso? ¿En este broadcast? En Envidia Broadcast. Hay que volverlo a probar, ¿eh? Hay que volverlo a probar. Vamos a hacer un tutorial de copiado. ¿Te imaginas que estén poniéndome hablando así a mí? Yo estoy contándoles que estamos en este programa tan divertido. No, estaría bueno. Algo así. Exacto. Eso está cool. Viene tutorial de cómo copiar en clase sin que tu profesora se entere. Con Envidia Broadcast. Con Envidia Broadcast. Gracias, Envidia Broadcast. ¿Está bueno? Eso está muy buenísimo. Muy bien. Bueno, continuamos con la siguiente noticia y es que AMD nos publicó una foto así en full HD de lo que es el nuevo socket LGA AM5. Véanlo, ahí lo tenemos. Hoy publicaron esta imagen y pues mucha gente se impactó, dijeron, ¿qué es esa belleza? Y yo creo que ya lo habíamos visto en algunos leaks y cosas así, pero ahí está. Les quería traer esta foto. No sé qué les parece. ¿Ustedes cómo ven ese socket? ¿Qué les parece? Muy estilizado, ¿verdad? Lo veo bonito, a mí me gusta, me gusta, me gusta. Parece la suela de mis zapatos. Con una sandwichera, se imagino a mí. De mis caterpillars. Una guaflera. Una guaflera, algo así. Está bonito, sí. Dice allá, es socket LGA, lo que quiere decir que los procesadores ya no van a tener pines. Los pines van a estar en la tarjeta madre, eso es muy importante. Recuerden que en AMD solamente los tres reapers tenían esa tecnología. Y sí es importante, digo, porque mucha gente daña los procesadores porque le dobla los pines cuando los está colocando. Si los pines están en la tarjeta madre, es mucho más fácil de instalar. Soporte nativo para 170 watts. Los gamas altas van a consumir hasta 170 watts, es un montón, pero van a tener una potencia descomunal. DDR5, PCI Express 5.0 y compatible, esto es muy importante también, con coolers, es decir, con enfriamiento de AM4, que son los Ryzen actual. Es decir, se puede comprar un nuevo Ryzen con una nueva tarjeta madre, pero puede utilizar su enfriamiento actual, lo cual está genial. Dice Diego Dede en el chat de Twitch, me gusta el socket de tapita, parece la entrada a un búnker. Sí, es cierto, ¿eh? Está muy cool. Sí, sí, sí. Recuerda dice, aguanten los pines. Y Xcloud dice, me parece más delicado los pines en el socket. Es que no, a ver, en el socket no son picos, digamos, no son palos, para decirlo popularmente, no son palos, sino que son como cuñas. Entonces, si una se dobla, es facilísimo bajarla, pero en un, en un CPU, los, los palos, digamos, los palitos. Sí, se dobla. Sí, se dobla. O sea, es súper complicado, entonces que, o sea, es muy, 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 muy complejo. Y se pueden quebrar, se pueden desprender del CPU, y si se, se desprende, pues ya empezamos a tener problemas de que no funciona algo específico del CPU, hasta que no prende del todo. Entonces, pues sí está mejor que lo hagan así, LHA, tipo Intel. Ahí está, nuevo diseño. Muy bien. Buenísimo. Siguiente chisme. Siguiente noticia. Son noticias, Master. Sí, perdón, perdón, perdón. Y es que resulta que Tesla, por medio de un Twitter de Elon Musk, nos confirman que quieren implementar Steam en sus autos, en sus coches. Ahí, como pueden ver, pues ya había algo que se llamaba Tesla Arcade en estos carros de más de ochenta mil dólares, pues para que la gente pueda aprovechar al cien por ciento de la pantalla, poder jugar en sus Tesla, pero Elon Musk confirma en un Twitter, que está ahí abajo, como pueden ver en el video, que para agosto van a estar haciendo un demo totalmente transmitido de Steam en Tesla. Prácticamente, sí. Oh, qué tal, se me hace súper irresponsable. Habría que ver si de alguna manera se puede detectar que solamente va una persona en el vehículo. O sea, te juro que ya veo a los tiktokers, reto TikTok, juego Witcher 3 mientras manejo en la autopista de California. Te lo juro que lo hacen, te lo juro que lo hacen. Entonces, creo, estoy seguro que el mismo Elon Musk ya había dicho que iba a quitar Witcher 3, porque ya se podía jugar Witcher 3 en los anteriores Tesla, justamente por eso. Se me hace muy extraña la noticia de que otra vez se le haya metido el agua de que quieren poner videojuegos en sus Teslas. Y se viene noticia de videojuegos porque el co-creador del videojuego Doom, John Romero, anunció en su Twitter que están trabajando en un nuevo first-person shooter con tecnología Unreal Engine 5. No nos da más detalles, simplemente dice que esto es un nuevo renacer para su estudio de videojuegos, que la verdad puede ser que se venga algo bastante bueno de nuevo. Él es el co-creador de Wolfenstein y Doom, así que vamos a ver qué nos puede traer. Puede ser que más adelante le estemos dando más detalles. Bueno, algo insólito, chicos y chicas, en Argentina se está cobrando un 75% de impuestos a compras con moneda extranjera. En otras palabras, compran en Steam prácticamente va a ser una pesadilla porque están pagando sumas exorbitantes por juegos que la verdad, pues en dólares son bastante accesibles. Entonces, esto por una nueva ley que se aprobó el 14 de julio. A partir de ahora, los argentinos pues tienen que pagar este impuesto para poder jugar sus juegos. ¿Cómo lo ven? Está exageradísimo, súper exagerado. Pobres argentinos, oye, eso les cuesta como los carros, ¿no? Todo es caro ya. Sí. A ver, ¿cuál es el problema de política? El problema no está... Estamos políticos. Estamos muy políticos, está muy bien, está muy bien. El problema no está a subir impuestos, está en regular lo que ya se tiene, el gasto público. Lo que pasa es que hay, vamos, es demasiado, perdón, la corrupción que existe y se hay enderezar ese barco va a costar un mundo, un mundo por las políticas que ya se han venido dando en Argentina. Y me duele mucho un país tan precioso, tan precioso como Argentina. Pero bueno, no quisiera vivir ahí presidencia de la República. No quisiera vivir ahí, no quisiera vivir ahí en Argentina en este momento sin ofender, vamos, que no se lo tomen así. Pero híjole, es que qué difícil que está la situación ahí, por todo lado, todo lo que hagas ahí es un... Y tienen dos tipos de dólares, el blue y el no sé qué, o sea, está súper enredado todo el asunto ahí. Pero bueno, está complicada la cosa, no quisiera yo pagar casi el doble de lo que me cuesta un juego, este... En una economía donde la inflación está tan, como diría Roa, cabrona. Sí, que todos los días te cambian los precios. Sí, 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 todos los días va para abajo. Mucho argentinos, mucho mate, mucho choripán. Aguante, aguante choripán. Sí, sí. Aguanten ahí, agarrados del Malbec. Sí. Muy bien, vamos. ¿Qué más? Y bueno, ya para finalizar, chicos, bueno, hablando de situaciones monetarias, de dinero, dinero, pues... ¿Ustedes no tienen ganas de ganarse unos 13 millones de colones? Sí, yo sí, yo sí. ¿Quieren? Con uno me doy. Yo sí. Pues aquí les dejo el truco o cómo lograrlo, y es que un streamer llamado Critical acaba de poner un reto que está dando 20 mil dólares, que son casi 13 millones de colones, a la primera persona que logre pasar Halo 2 con todas las schools activadas. O sea, en el nivel más difícil, eso sí, tienen que desactivar. La única school que tienen que desactivar sería la de Envai, que es la que te pone este escudo para hacerte invisible. No, yo sí puedo, pero con eso. ¿Con eso? Sí, sí, no, entonces, que participe otro, gracias. Otro, ok. De hecho, ya alguien lo hizo, ya se te fueron. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Sin morir. Y sin morir, exactamente. Alguien sí logró pasar Halo 2, pero exactamente con ese school activado para poder, pues, sortear enemigos de manera invisible y logró pasar la partida. Pero este usuario Critical en Twitch dijo, regalo 20 mil dólares a la primera persona que pase Halo con el modo lazo, que es el Legendary All Schools On. Ay, Dios, hoy ando, pero on fire, ¿verdad? El Open English. Impresionante. Impresionante. Así que ahí está, gente. Él, de hecho, había dado 5 mil dólares, como no fue tan vistosa la oferta, pues dijo, tomen 20. Y mira, me encanta el subtítulo que ponen porque dice, vence al juego en el modo más difícil sin morir y tendrás el dinero suficiente para pagar la terapia que vas a necesitar después. Está bueno, 20 mil dólares. Sí, pues está muy bien. No sé cuál fue la idea de él porque, o sea, fijo, vos pones cualquier reto en los videojuegos y alguien lo va a hacer. La gente es súper clavada para estas cosas. Seguro va a salir uno, lo que les dije yo del Awesome Games Don't Quick. Hay veces esos güeyes que explican de repente, sí, mira, vi uno de Zelda Wind Waker que era así de, mira, tienes que mover el gatillo 16 veces en un milisegundo, no sé qué, pegado a la verdad, no sé qué, y entonces almacena no sé qué en buffer y de repente pum, pum, y al final. No, la gente es clavada. ¿Cómo encontraron eso? ¿Cómo logran hacer eso? ¿Cómo encontró eso? Me acuerdo de un streaming en Elden Ring, estaba yo ya en un pueblo donde el diablo perdió la chaqueta y entonces me dice alguien, ahí en esa pared, ¿qué? ¿ahí qué? Tienes que pegarle 58 veces. ¿Cómo que? Sí, es una pared falsa, pero solamente con esta arma y solamente no sé qué, y entonces empiezo yo, uno, y mientras cargaba el arma una mera espadón, dos, como un día por 20, dije yo, no, me están trolleando, déjale, siga, 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 no sé qué, y sí, llegué y pum, pum, pum. Se abrió, se abrió, se abrió. ¿Cómo encuentran esas cosas? Pero ¿cómo encuentran esas cosas? De todas las paredes, miles, millones que tiene el juego. Yo sé cómo, güey, no tienen trabajos, no tienen programas de internet, no tienen que grabar unboxings, así se puede, Michael. Pero bueno, muy bien, estos fueron los, ah, faltó una, Faris, hoy salió un juego, ¿cuál? Ah, sí, gente, aviso de servicio a la comunidad, como dicen, tenemos juego nuevo, Stray, el simulador del Michi, le dicen muchos, el simulador del gato, el videojuego Stray está disponible en Steam por 13 mil colones, yo estoy deseando jugarlo. Ya está en, o va a estar en PlayStation Premium, bla, 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 bla. Sí, en Premium y en el pase, ¿no? Y en Game Pass no está, ¿verdad? No, en Game Pass no está en PlayStation. Pero PlayStation y PC, ya está en Steam, ya hoy salió para PC también. En Steam ya, y va a estar en PlayStation Premium o esas cosas. Sí. Sí, ese juego parece hecho por Fumito Bueda, ¿eh? Miren, nada más lo que nos está trayendo aquí la Virgencita Venezolana. Que esa voz me la estaban preguntando, que quién la hace, no, pues yo, Pregunta o Reto, muy pronto. Ah, sí, sí, sí. Igualita, sí. Idéntica. Chicos, ya estamos con Gabinetes, vean qué belleza. Empezamos, Minis Michael. Usted me dice el nombre, yo le digo. A ver, ese que tenemos por acá, es que ya me los movieron acá del lugar, pero este que está por aquí, es la caja que está ahí, es la, ¿qué caja es? Perdón, no veo. A ver. H210. Ese que está por aquí. NZXT, H210. H210. Sí. Ahí está. Qué cuadradito. Bueno, estos son de los que conocemos como Mini ITX, son los gabinetes más pequeños. Bueno, en realidad podríamos conseguir mucho más pequeños, pero digo yo, como para PCs de escritorio, son gabinetes pequeños y justamente tienen la particularidad esa, el tamaño, como principal característica. Digamos que para mucha gente es bonito tener un gabinete pequeño porque no quita mucho espacio, pero tiene muchas desventajas. Una tarjeta de video grande no te va a caber ahí. Así, las tarjetas madres a veces son hasta más caras que una tarjeta madre normal. Y por supuesto, al tener menor espacio, el espacio justamente valga la redundancia que tenemos para flujo de aire, se ve reducido. Estamos. No pasó nada. Y como esto damos por finalizado el tema. Está regresando ahí. Ya, ya, ya. Y así es como pueden tenerlos todos gratis. Nos vemos. Perdón, perdón, fue un instante de la señal. Entonces, son pequeños, eso es una gran ventaja. Necesitas ver qué le vas a colocar. No todo cabe aquí. Por supuesto, necesitas una tarjeta madre pequeña, una tarjeta madre de factor de forma pequeñita, una fuente de poder pequeña. Ojo con eso, no le pueden poner en muchas ocasiones fuentes normales. Necesitan fuentes SFX, un factor de forma SFX porque son pequeñitas, ¿ok? Y lo otro, malo, entre comillas, es el flujo de aire, pues es más reducido al estar las piezas tan compactas, tan pegaditas, pues se puede o se tiende a subir el calor. Pero de que son bonitos, son muy bonitos, quitan poco espacio. Ahora, vemos algunas soluciones como este que estamos viendo. Este del medio, exactamente. Este es un Crystal 280X. De Corsair. De Corsair. Miren, este es espacio mini. Crystal. Crystal. Perdón, tiene razón. Crystal. Crystal, Crystal. Crystal 280X, también micro ATX. Espero, Michael, este tiene dos espacios. ¿Cómo pa' qué, Michael? A ver, vamos a ver. Sí, exactamente. Ese tiene la ventaja de que justamente las partes están un poco más aisladas. Tenemos mucho espacio para hacer lo que se llama el manejo de cables, porque sí, también nos gusta que los cables estén bien acomodaditos, que esté todo bien ordenadito. Y esto le da espacio también para tener un mejor flujo de aire, para que tengamos más filtros, como por ejemplo, Ramos. Tenemos este filtro que tenemos aquí a un costado. Vean qué bonito ese filtro. Está pesado. Está pesado, eso te iba a preguntar. Está bien pesado, ¿eh? Yo soy muy fuerte, tú lo sabes. Sí, claro. Sí, sí. Este es como gama alta. Por eso. De esta marca Colser, es un mini ATX de gama alta. Y pues ahí lo pueden ver, al frente lo importante, chicos, si van a conseguir gabinete, es que si es de vidrio como este, que tenga estas entradas, vamos a voltearlo, roa, que tenga esas entraditas en los costados. Si no tiene esas entradas, ahí las pueden ver, pues vamos a tener mal flujo de aire, y ahí la cosa va mal. Hubo una época, hace unos tres años, donde muchos gabinetes o muchas marcas empezaron a sacar gabinetes solamente con vidrio. Hidrio al frente, pero no dejaban ese hueco y fue como la peor generación de gabinetes. Se veían muy bonitos, pero tenían un pésimo flujo de aire. Aquí sí pueden acomodar bien las cosas. Si quieren meter más unidades de almacenamiento, lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos con el siguiente. Inspire, este es mi tower, Inspire K5, y es el orgulloso portador de la Baby Pancha, México. Sí, exactamente, tiene RGB al frente, está muy bonito. Recuerden que el gabinete, si tienen ventiladores al frente, tienen que meter aire, si tienen ventiladores abajo, tienen que meter aire, si tienen ventiladores arriba, tienen que sacar aire, y si tienen ventiladores atrás, tiene que sacar aire también. Bien, eso es lo ideal para que tengamos un buen flujo de aire. Este gabinete que estamos viendo aquí es el de la Baby Pancha, justamente, es un diseño muy bonito, y este tiene un ventiladorcito en la parte trasera. Si quieren mejorar el flujo de aire para que las temperaturas bajen, recuerden que lo ideal es tener siempre temperaturas bajas, pueden colocarle más ventilación, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo. Estamos viendo el ventiladorcito que trae. Aquí ya ahora sí utilizamos fuentes de poder de tamaño estándar, no tienen que preocuparse por ninguno, vamos, por nada de la fuente de poder, aunque sí pueden colocarle fuentes pequeñitas SFX a estos gabinetes. Ahí lo tienen, este es el de la Baby Pancha. Entonces quedamos, Corsair, NZXT, y el Cooling. Y este último que era es el Cooling Inspire, entonces es un Mini, Mini y Midtower. Midtower, correcto. Vamos a los siguientes tamaños. Ahora sí, tamaño familiar. Seguimos chicos. Tamaño familiar. Este de la derecha está por aquí, si me muestran porfa el gabinete, es un NZXT, ¿verdad? ¿Tú tienes este, no Michael o no? No, no es ese, ¿verdad? ¿Cuál es? No, este es un Corsair, si mal no recuerdo. No, el blanco, el blanco, el blanco. El blanco, ok. Este es el H510. Aquí está, H510, que está por aquí. Este es Midtower también, ¿verdad? Dice por ahí. Sí. De hecho se volvió muy popular este gabinete, le gustó muchísimo a la gente, tiene un diseño muy, 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 muy limpio y esta línea que vemos aquí al centro le da como un estilo bastante bonito, un estilo bastante lujoso. Es un Midtower de gama media, media alta, podríamos decir. Tiene sus limitantes, por ejemplo, el tema de las ventilaciones arriba, ven que solo trae un ventilador aquí, pero al menos a mí particularmente me gusta mucho. Lo otro malo es que solamente trae un ventilador aquí atrás, obviamente está sacando aire, pero igual le podemos hacer ahí como el upgrade, poniéndole ventilación al frente, arriba y abajo. Lo que no me gusta, repito, es que arriba solamente le podemos poner uno, no le podemos poner más porque no tendríamos salida de aire ahí en esa parte posterior. Pero bueno, está muy bonito, un gabinete muy limpio con un diseño bastante interesante. Es el 510, es este, ¿verdad? El H510, exactamente, de NZXT, muy, muy, muy popular. He visto diseños de ensambles preciosos en este gabinete. Y ahora sí, Roa y Faris, vamos con. Tamaño familiar. Véalo, papá. Full tower. Siete mil de. Y no es ni siquiera su forma final. Forma final, como se dice. No es su forma final porque todavía falta uno más grande. Tiene que evolucionar más. Sí, falta uno más grande, pero miren nada más esto de aquí, este siete mil de Airflow de Corsair. Ahora sí, full tower. Cabe hasta tu refrigerador aquí adentro. De todo, de todo cabe ahí. Qué impresionante. Aquí ahora sí ya podemos colocar, a ver, podemos abrirle la tapa ropa para que la gente vea. Este sí ya trae ventilación atrás, trae ventilación al frente. Tienen que tener cuidado cuando utilizan este tipo de vidrios que le llaman vidrios templados o vidrios temperados porque son muy resistentes, pero si lo golpeas aquí en las esquinas, en lo que llaman aquí de canto, si lo pegas aquí, se te revienta todo. Tengan cuidado cuando manipulan en las esquinas. Ahí lo tienen. Pueden ver que sí tiene su ventilador en la parte trasera. También tiene su ventilador en la parte delantera. Tiene dos ventiladores allá. Es un gabinete más grande, más modular, digamos. Deja hacer más cosas. Está impresionante. Mira, esto me encanta. Que se pueda abrir de los lados, me encanta. Y tiene otra aquí. Sí, 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 ya es otra cosa. Ya tiene más manejo de cables. Si les gustan los Funkos, aquí les cabe toda la colección. Ahí les cabe toda la madre. Todos los Funkos le caben acá a Marís. Ya podemos poner enfriamientos de 360. Es decir, ya esto es algo, pues ya para hacer algo grande. No compren gabinetes de estos y no le van a sacar el jugo porque realmente son muy caros y quitan mucho espacio. Estos se utilizan pues ya para alguien que, repito, es muy fanático del enfriamiento líquido personalizado, pero es un gabinete para la chinga. Pregunta para comparación a un lado, así. Pregunta ZG55, que si este paga, marchamos. Casi exacto, paga marchamos este. Motor 3000 y... No, ven el tamaño de esto, o sea, ya no sé cómo. O sea, un celular, miren, miren así. Sí, exacto, algo para hacer escala. Ahí está el celular, miren, lo pueden ver en pantalla. Miren nada más. Son, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro celulares. O una cuarta de Faris. ¿Iphone qué es ese? Una cuarta de Faris. iPhone 12. Ese es iPhone 12. Cuatro iPhone 12. Cuatro iPhone 12 es para arriba, miren. Entonces está, pero... O una Faris. O una Faris. O una Faris es más alta, ¿verdad? O... No, no tanto, ¿eh? No tanto. O una Faris, entonces. Yo creo que aquel es el... Una Faris. Una Chibi Faris. Vamos a ver, vamos a ver a aquel. Entonces, si me ayudan a sacar este, por favor, mi querido Josh. Pero tenemos más, tenemos más. Ahí les va. Uy. Está pesado, sí. No está, pero... Pesados con todo, ¿eh? Gracias a producción que nos está haciendo. Creo que los celulares traen una aplicación como para medir, ¿verdad? Vamos a buscar... Ah, los celulares que tienen giroscopio, sí les permite hacer eso, la regla, así de... A ver, Faris, ¿cuál te pide? No, no, no. Es que aparte el Faris se llama así porque, mira... Sí, no, es que yo siempre estoy así porque, para que me escuchen, pero... Miren nada más esto, miren, pásenle, pásenle. Hijo, qué bonita faja. Miren nada más esto. Esa faja es de serpiente. Mowly, Mowly. Esta sí es una Faris, Faris y Madrid. Ahora sí, ahora sí, me estuve en la cámara que sí se va a ver. Miren. Sí, es una Faris. Miren, ahí está Faris a un lado. ¿Ya vieron? Guau. Impresionante. Esto es el... ¿Cuál es la Faris? ¿Aquí? ¿Qué? Hay una regla ahí. A ver cuánto mide esto de aquí a aquí. Impresionante. Impresionante. ¿Qué dice eso, Michael? ¿Qué dice la aplicación? ¿Metro y medio? O sea, sí, es la mitad de una Faris. ¿De aquí para arriba? De aquí para arriba. Sí, sí, sí. Nada más esto. Está precioso, debo decir que está hermoso. Nada más que sí está muy monstruo. Ok, a ver. La caja por ahí, este es el Obsidian 1000D de Corsair. Obsidian 1000D de Corsair. Yo particularmente nunca había visto un case de este tamaño. Y he tenido case grandes. 70 centímetros de alto. 70 centímetros de alto. Está bien grande. Más de medio metro. Claro, ya esto es una locura. Esto le caben ocho ventiladores al frente, dos más y es dron esta madre. Le caben tres ventiladores en la parte de arriba, es decir, dos en la parte trasera. Vamos, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos hacer un manejo de cables brutal. Podríamos buscar ahí en Internet Producción, ponemos Corsair Obsidian 1000D Water Cooling. ¿Lo pronuncié bien, Faris? Enfriamiento líquido. Para que la gente vea más o menos qué cosas se puede hacer con este. Puede ir, por supuesto, a Texila y ahora sí ahí le van a hacer un buen ensamble en este gabinete. Aquí cabe el radiador de un bocho, cabrón. De un Volkswagen. Estaba pensando en la gráfica que Michael trajo aquella vez. Es perfecto para esa GPU. La 3090, esta Founders. Necesita uno de estos, de hecho. No necesariamente, digamos que sobra bastante. Pero vean, Ali, hay un ejemplo de un ensamble que se puede hacer en este gabinete. Y ahí sí utilizamos, vamos, cosas sin, sin, ¿cómo se dice? Sin medir, es decir, le mete lo que a usted le dé la gana. Ahí vemos ese montón de ventiladores al frente, arriba, atrás. Aquí vemos el radiador de 360 milímetros. Enfriamiento en el CPU líquido, enfriamiento en la GPU líquido. Tuberías, vean, el montón de espacio que abarcan. Y no nos limitamos, eso es lo que quería decir. O sea, aquí no nos limitamos por absolutamente nada. No he visto el frente, vamos a ver si al frente le colocó ventilación. Pero bueno, es una maravilla, pesa un montón. Solito el gabinete, vean qué belleza, es una belleza. Vamos a esperar unas tomas un poco más. Ahí lo ven, vean la ventilación al frente. Faris, les digo, dos ventiladores más y esa madre vuela. Es una turbina. Vamos a ponerle pausa ahí en la última toma, para ver que se veía bonito. Vamos a ver. Echámoslo un poquito para atrás. Preguntan que cuántos fungos le caen. Qué belleza. Mira, tiene, bueno, radiador tiene tres. Luego, la parte posterior tiene dos y al frente tiene ocho, güey. No, ventiladores, radiadores no, ventiladores. Bueno, sí, los radiadores no cuentan, pero vaya, tiene diez ventiladores ahí nada más, mínimo. No sé si abajo hay, abajo no hay, ¿verdad? No, trece, tiene ahí trece ventiladores. Pero son los del radiador, los de arriba, ¿no? Sí, sí, pero igual sacan aire, digamos. Tres arriba, dos atrás. O sea, trece ventiladores. Trece. No circuida los lunes ese, ¿eh? No, 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 no. Cuidado, no tomen en cuenta. Ese sí tiene buen espacio al frente, lo ven, donde entra el aire, no es cerrado. El error que se cometía con los gabinetes anteriores es que era espacio cerrado. Este sí tiene, aparte con ese montón de ventiladores, metiendo aire. Vamos, ahí puedes enfriar una Coca-Cola. Metemos ahí una Coca-Cola, se enfría, Roo. Un garrafón entero, mi querido. Se enfría. No quiero ni saber cuánto puede consumir eso, pero bueno, ahí le están viendo una belleza de este de Corsair. Me parece que él no trae los ventiladores por aparte, ¿verdad, chicos? Él no los trae, ya habría que comprárselos por aparte, me parece que no vienen. No. Pero bueno, ahí lo pueden observar. Vean esa entrada, esa ventilación ahí, bastante robusta al frente. Pueden hacer lo que les dé la gana, o sea, literalmente lo que les dé la gana en ese gabinete. Sí le caben dos MOV, ¿verdad? A este, dos tarjetas madre. No, quién sabe, no creo. O sea, yo lo veo tan grande que si fuera posible, perfectamente te podés hacer dos PCs aquí. Hay unos que sí caben, hay gabinetes, por ejemplo, de la marca Thermaltake que sí permiten colocar, o sea, hacer dos ensambles en un mismo gabinete, son enormes, pero digamos que aquí por espacio sí, pero por lógica, digamos, no, o sea, no podría ser acomodado. Está hecho para uno, ¿no? Está hecho para uno, o sea, por espacio, vamos, sí caben. Es que aquí preguntaban también. Está hecho para uno solo, como decía Michael, con mucho custom de cooling. Es para exhibición esto. Y para tener espacio en todo lo que quieras, está increíble. Sí, ya es para alguien que va a hacer algo, vean qué bonito que se ve ahí solito el... Este, quedamos que son como dos Faris y como Michael y medio. Preguntan que cuántos Funkos le caben a este más o menos. Le caben toda la colección de Funkos. Todos los Funkos que saquen de aquí en adelante de las series de Marvel, todo le caben ahí adentro. Tiene, es tan grande que para, si usted está al frente, para que no dé la vuelta, hasta atrás, o al revés, si usted está atrás, para que no dé la vuelta al frente, para encenderlo, aquí atrás trae un botón de encendido, aquí atrás. Todo completo. ¡Guau! Uno al frente y otro atrás, para que usted no dé la vuelta, son como 600 metros, para que no se canse. Para que no te canses. Darle la vuelta a la cuadra. Usar la cámara. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está el botón de que dice Michael, mira, ahí está, mira. ¿Ven? Ahí está. ¡Guau! Botón por atrás. ¿Ves? Esta madre es un mueble, tiene bisagras y todo, mira. Es que estoy viendo las bisagras. Impresionantes las bisagras. Pero bueno, ahí está. Listo. Me ayudan, porfa, a bajar a este, al bocho de Corsair este que trajeron. Increíble. Muy bonito, si tuviera espacio en mi casa, sin duda, me compraba uno de estos. Ah, sí, esto es para que lo tengas en una sola mesa. Sí. Ahí. Ah, pero. De los más grandotes de Corsair, entonces, bueno, ahí vimos los diferentes gabinetes que hay. Obviamente hay más gabinetes en StreamTech, pero pues para que se haga una idea, ahí tienen muchas opciones, si es que quieren entrar. De todos los tamaños. Bien grandote o algo más pequeñito. Obsidian Milde de Corsair. Vamos a ver, tírenme las PCs. Vamos a ver que escogió producción de todos los mails que nos hacen llegar a, ¿cuál es el mail? Bueno, puedes poner ahí en pantalla, mi querido Dani, por favor, bueno, ahorita. Y si no es show, arroba extremtechcr.com. Ahí está, perfecto. Que sigan enviando. Mándenos fotografía de su PC o video, varias fotografías o un video, sus specs y dónde y dónde iban o de dónde son, ¿ok? Ahí nos ponen eso y van a poder estar participando aquí para ganarse hardware, para ayudarlos a mejorar sus setups, gracias a ExtremTech. Muy bien, ahí está. Vamos a ver. Primero. Otro Cocu, muy bien. Otro Cocu, exactamente. Está de la una de todos haciéndole así. Ah, es que está de lado, sí. Está de lado, está de lado del video celular vertical. Ahí está, Alex Brenes, Faris. Dice que es de San José, con un procesador Ryzen 3100, una GPU GTX 1060, 16 GB de RAM y almacenamiento, un M.2 de 256 GB. Qué bonito. Ahí está, ahí está abierto. Una pregunta de Qwerty, si quiero jugar con super cuadros por segundo, ¿cuál gráfica es mejor, la RX 6750 XT o la 3070 para jugar en el 80? A pesar, dos tarjetas brinden exactamente igual, compadre. Se compre, pues la que esté considerablemente más barata. Si las encuentra al mismo precio, váyase por la NVIDIA. ¿Por qué? Porque el Ray Tracing es mejor. Justo ayer hice pruebas en vivo a esas tarjetas gráficas. Mira, Michael, tiene colección de controles para empezar, ¿ya viste? Cuatro mandos ahí enfrente de él, más volante, ¿qué es Logitech o qué volante es ese? Tiene como mil cosas ahí, faltan los zumbis, ¿se acuerdan de los zumbis? Qué bonito. Es como ingeniero porque tiene como un multímetro ahí abajo, no sé qué sea, un cautín, ¿qué es eso que está ahí abajo? Un multímetro. Un multímetro, RGB. Su volante también, que no usa, igual que todo el mundo que se lo compra, ya al mes dejan de usarlo, igual que los cascos de realidad virtual. Tiene que ser uno muy clavado para que le saque mucho el jugo a eso. Está muy bonito el equipo, se ve que es bien gamer. Alex, ¿Alex se llama? ¿Cómo se llama él? Alex, sí. Alex, ¿por qué no manda correo para pregunta o reto? Lo veo como, sí, sí, que se va a ganar una 30, 80, 30, 90, no sé qué vamos a dar, 6,900, lo que sea. Lo veo, lo veo como que sí. Lo que no veo son consolas, ¿verdad, Rona? No se ven consolas. Sí, no, es PC gamer, se ve que es PC, PC gamer, tal cual. Vamos a ver. A ver. ¿Vete doble webcam? ¿Ya vieron? Tiene una derecha en el izquierdo, es igual, se dedica a esas cosas de hacer videos y eso también, puede ser, ¿no? Doble webcam y voy a partir de dos ángulos diferentes ahí. Eso que hacen los jóvenes. Eso que hacen los chavos de hoy, los chavos de ahora. A ver. ¿Qué más? Dicen que tiene hasta los libros de noveno grado ahí de español. Le estaban diciendo en la otra toma. No ha votado nada. Póngame la otra toma para ver, para... Pero chismemos, Rona, yo veo un CD allá abajo, para mí que quema discos ahí en el pueblo, es el que quema discos. Allá a la derecha vemos una foto de Roberto Carlos de Brasil y de Froilán Ledesma con La Liga, ¿lo ven? Vemos unos... ¿Los ven ahí en la pared? Ah, y una de Saturno también le gustan los planetas. Sí, lo veo muy rojo y negro a este amigo, de hecho. ¿Verdad? Sí, como de La Liga, ¿verdad? Sí. Le ponemos... Y como que quema películas, como que quema películas de piratas en su tiempo libre. Sí, sí, arriba del monitor se ve un disco también. Otro disco, mira, sí. Sí, 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 yo creo que quema película pirata. Me convence si se ve de estos paquetes de CDs que se compraban, que son unas torres, así como de 50 CDs. Exacto. Para quemar. El pirata liguista. ¿El pirata liguista? O el liguista pirata. Ok. ¿No? Bueno. No, no está convencido, Michael. No te convence el nombre de Michael. No, no, no. Es piratería, más. Tiene que ser algo de liguista. ¿Será que está aquí Alex para confirmar si es liguista? Porque si no le estamos... Claro que sí, mira, todo blanco o rojo. O le gusta estar en huelga. Pero blanco, rojo y negro. Dice Canoflex, ¿qué es él? Ahí está. Ahí está. Ah. Así que tengan cuidado con empezar a poner apodos. Es la consola de juegos pirata, dice Canoflex. Consola de juegos pirata. Bueno, ¿qué? ¿Barba roja o qué? ¿Cómo lo vamos a poner? El... ¿Barba rojinegra? Barba rojinegra, exacto. Está bien, ve. Qué bonito. Ya. Barba rojinegra. Así se llamará. El barba rojinegra. Por el... A ti, Dios. No, mentira. A ver. Así será. Dijo Roa. No, es... A ver. A ver. Ahí viene otro, miren. A ver. Ahí viene otro. Ay, pero... Bonito video. Mira, bonito video, eh. Contratado para YouTube. Cámara DSLR y todo. Contratado para YouTuber, Armando Bello. Sí. Aguas poco, eh. Está empezando a echar a la gente. Aquí vea qué pedazo de PC. 5800X, Faris. Híjole. Guau. Ocho núcleos, 16 hilos. 3080, vea. Híjole. Uf. 32 GB de RAM. Y un tera de M2. Y cinco teras. Guau. Maquinón. Sí, sí. Ay, con control blanco. Qué bonito. Qué bonito. Tomás, compadre. Me estremece. No, esto es una oda. Y el Totoro. Ya me enamoré. Me enamoré. El vecino Totoro. A ver, no, está muy bien. Está muy bien. Sí, Maquinón, eh. Maquinón. Híjole, de las mejores que hemos visto aquí. Este más bien que nos regale algo a nosotros. Que nos ponga la dirección. Sí, no, sí, ¿verdad? Sí, por favor. Rico de celular. Sí, 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 mira. Está muy bonita. No, 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 muy bien armado, eh. También es Ricky Ricón. La Kame House de Cocoon. Sí. Ricky Ricón. Nada más que lo que le metió en la computadora se lo ahorró en la mesa. Sí, 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 sí. Le ahorró en la mesa. Mira, agarró como la de colegio, así como la mesita de colegio. Estas cosas, el pupitre. El pupitre. El pupitre de colegio como que le pasó una pintada y se lo trajo. Yo lo entiendo. Sí, está medio rayado. Yo tengo una buena PC, pero tengo mi mesa ahí plastiquita, ¿verdad? Aguante, aguante la mesa. Prioridades, prioridades. Prioridades, sí, sí, sí. Está bien. ¿Para qué quiere una mesa bonita? El religioso. Sí, 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 está muy bien. ¿Cómo le vamos a poner a esta? Está bien, bien adinerado el asunto, bien. La Totoro. La Totoro. El millonario de la mesa humilde. Pero ¿por qué pones nombres como de libros, Roa? Está bonito, viven los libros ahí atrás. Sí, 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 como de, como de. Está como de, el viento. Como de Gabriel García Márquez. ¿Verdad? Sí. El millonario de la mesa humilde. ¿Verdad? Está bien, me gusta. Está bonito, ¿verdad? Bueno, está bien, está bien. Así se llamará. El millonario de la mesa humilde. A ver. Ah, muy bien, cambiamos. Y este es el otro. Bien, a ver, ¿qué más? A ver. Este le faltó RGB. RGB, pero. Matías. Ah, mira, el teclado sí tiene bastante RGB. Sí, está bonito. También hicimos unboxing aquí a ese teclado, ¿viste? 60% bonito. ¿Es el Red Dragon o qué teclado es? Sí, creo que es el Red Dragon. Me parece un Razer también, 60% del. Y cinco, dos mil cuatrocientos. A ver. ¿Qué tenemos, Faris, ahí? Dice que tiene una GPU GTX 1060, no sabemos qué RAM ni cuánto. Y almacenamiento, dice que es un SSD de dos mil quinientos. No, doscientos cuarenta, ahora yo, dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Yo, wow. Doscientos cuarenta gigabytes y un disco duro de un tera. Pero si un cincuenta gigas y un tenita, ahí está. De Pérez Celedón. A ver, para empezar me llama la atención el tapete de mouse. Ven, el gabinete que acabamos de mostrar, ese sí. No, ¿es ese? Sí, ese es ese, el NZXT. A ver, no vemos. Es el que tiene la raya al centro. Ah, la rita blanca. Sí, vela, vela, ahí está, ¿la ves? Ahí está. Ah, claro, mira. Full stickers en ese gabinete. Me falta RGB ese gabinete, yo digo, pero bueno. Yo, si fuera mía, lo primero que hago es darle vuelta al gabinete, está para atrás. ¿La ves? Está para atrás, ese gabinete está al revés. Porque lo habrá puesto así, ¿eh? No sé. Tiene un hijo que se llama Matías. ¿O es ese Matías? Matías, ¿eh? Ah, ok. Entonces, ¿por qué te pones tu nombre ahí? Es para ponerle los hijos, mira. Pero mira, a ver, experta en otakus. Dime. ¿Qué estamos viendo en esa pared? Es que no veo, chicos. Yo de aquí no veo. ¿Será que me puedo acercar? Sum, suma, 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 suma. Mandó el gabinete a pensar al rincón. Está castigado el gabinete, ¿eh? Ay, qué lindo. Tiene los siete pecados capitales. ¿Ah, qué? ¿Eso es de un anime? Eso sí es de otakus. Sí, creo que no sé si ese es Hangout. ¿Ese otaku es...? Otaku es... Otaku religioso, ¿eh? Otaku religioso. Sí, 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 sí. Sí, de los siete pecados. ¿Qué está jugando, Michael? Está jugando este nuevo que le llaman Warframe. No, no sé cuál es. Eso me parece a Valorant. No sé si es Valorant. Sí, pero eso de la computadora engañada. Mira, pobrecita, pobrecita, Michael. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho la PC para que la pongan así? ¿La puso a pensar? ¿Cómo fue que dijeron? Sí, la puso a pensar al rincón, dice Michael. La pensadora, pongámosle la pensadora. La pensadora, esperando por favor. Yo no sabía de qué hablabas ya, ya me cayó el 20, güey. También. Creo que había alguien al final del video, ¿verdad? Ojo, ojo, ¿se grabó el mismo? A ver, a ver, a ver. Sale la mamá con una escoba. La sombra, regañándolo. La sombra, regañándolo. Hay que mandarse la Shack de espadas, de fantasmas. Me gusta, me gusta. Esta es la PC regañada. ¿Qué nombre le ponemos? Sí, 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 la... Sí, sí, la castigada. La malportada. Sí, sí, la malportada. La malportada. La malportada. Se va a llamar... La malportada que la mandara a pensar en la esquina. ¿Quién sabe qué hiciste mal? Por eso te llamaremos la malportada. ¿Y acaso la malportada con su comportamiento? ¿Será que la...? Me encanta que siempre se sigue. Siempre se va. A mí me gustan las cosas. ¿Será acaso que le ayudaremos a la malportada? ¿Será que se hace el milagro? A pesar de que es malportada. ¿Será que a pesar de portarse mal? Lo está dudando, lo está dudando. Sí, no, dice que tal vez... No sabe que mal se portó. ¿Qué tal vez, no? ¿Paris, y esto? ¿Y esto qué es, Roa? Michael, vuelve a ver, siempre le digo eso. No, no va a estar viendo esa rosa aquí. Hay un cable, Roa. No, no sale. ¿Y esta rosa? La escena de Televisa. No, sí, en el editado ya. Cuando lo ven en YouTube, ese ya sale bien Televisa. Va a salir Michael viendo la rosa. Televisa presenta. Televisa presenta. Exactamente. A ver, ¿qué le vamos a dar a él? ¿Qué decidió la virgencita? Faltaba RGB ahí, vamos a... Miren aquí. Mirage 12 Pro. Ah, muy bien. Para decorar a la malportada. Bien, 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 bien. Para decorar a la malportada, un juego de ventiladores RGB. ¿Qué tal, eh? Están bonitos. Aero cool. Tienen como ese efecto de infinito, de espejo infinito ahí. Están bonitos. Son súper, súper bonitos. Van a lucir muy bien en esa PC. Gracias a Xtreme Tech. Esto es Mirage 12 Pro. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Estamos todos los martes. Gracias por acompañarnos. La pasamos genial, como siempre. Recuerden enviar sus PCs a show arroba Xtreme Tech. No me acuerdo. Sí. Punto com, sí. Show arroba Xtreme Tech CR. Punto com. Y nada más. Nos vemos el próximo martes. Mañana voy a jugar a Streamy Twitch. Por si se quieren llegar, voy a sortear dos copias. Y nada más. Cuídense mucho. Yo soy Oscar Roa. Nos vemos el martes en el siguiente programa de la semana en el canal de YouTube. Unboxings y el resumen de este programa. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao. Chao.